¿Cómo? ¿Cómo? Estoy hablando con una VHS. Me encanta la calidad. Hola viejón. Hola. ¿Qué día volviste a descansar? Bueno, ¿qué día distan? Sábado de casa, ¿no? Dos y treinta y cinco. Dos y treinta y cinco. Dos y treinta y cinco. Yo sé que no son dos. Sí. No sé cuántico. Es lo que pasa con esas cosas que hay. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.